Hey, estamos de vuelta con Katamari Damashi, vi a este muy hiperactivo y quería ver quién era. Nickel, parece un robot. Estamos de vuelta con Katamari Damashi, vamos a seguir avanzando. No sé si estoy ciego o algo, pero no veo la siguiente estrella, así que es probable que quieran que empecemos a hacer los signos estos del zodíaco, o constelaciones, por así decirlo. Así que vamos a empezar. Creo que el primero que salió fue Cancer, ¿no? ¿Qué pasa? Parece que falta algo. Ah, sí, ya lo tenemos. Este cielo no parece delicioso. No resulta nada apetitoso. El personal sigue hambriento, vale. Es que no lo ves, bobo. Si quieres darle sabor, proponemos cangrejos, es lo mejor. Enviando cosas a la tierra. Tiene buena pinta. Pero no, todavía no. La paciencia es una virtud. Céntrate, debemos centrarnos. Para crear la constelación de cáncer más suculenta. Solo tienes que arrollar tantos cangrejos como puedas. Veamos. Tiene siete minutos. Esperamos un Katamari exquisito, príncipe Inverbe. Bueno, entonces tenemos que agarrar muchos cangrejos. Todo lo que veamos que sean cangrejos. No sé si tiene que ser como que la mayoría de las cosas que agarras sean cangrejos. O que si agarras cosas que no son cangrejos, te afecta cómo es araña. O que no importe lo que agarres. Con tal de que llegues al tamaño, no sé. Pero esas, por ejemplo, esas se dejan pasar. En vez de que sean arañas, son cangrejos los que están en las redes. Eso es medio extraño. Otra vez la cancicita esta del Mambo, muy bonita. Agregamos un poquito de arroz para que tenga sabor. Estas están muy grandes. Están en la casita. Vengan para acá. Ay, ay, ay. Es que me pegan mucho. Me pegan demasiado. Cortes por dos mil yen. Vengan para acá, cangrejitos. Tenemos hambre. Ah, ese cangrejo está muy grande. El que está volteado. Ahorita venimos por él. ¿De dónde salen cangrejos tan grandes? ¿De dónde salen cangrejos tan grandes? Vamos a agarrar para acá. Estamos agarrando tamaño. Ah, mira, hay muchos cangrejos ahí arriba. Está muy arriba, no los alcanza. ¡Ey, ese se está bañando! No te preocupes, tenemos mucho jabón aquí en la catamari también. Hay que agregarle algo de frutitas y verduras a nuestra constelación de cáncer. Delicioso cangrejo. Esos están en el sartén. No, no. Vengan para acá. Vengan para acá. Ya pude agarrar eso. Se está haciendo el corte de pelo el cangrejo. Apenas me di cuenta. Vamos a subir para acá. ¿Qué son esas cosas? Pelea de escarabajos. Está dormida. No lo despierten, no lo vayan a despertar. Luego se da cuenta que les estamos robando todos los cangrejos. No lo puedo agarrar. Hay muchos ahí, cangrejitos, cangrejitos, cangrejo verde, ya lo pude agarrar, todas estas tazas, este tiene algo en las manos, cangrejo violinista, ok, ¿le puedo agarrar las plantas?, bueno, necesita algo de fibra nuestra ensalada de cangrejo, no se esconden en su casita, que si de repente no puedo agarrarlos voy a tener que agarrar toda la casa con todos los que estén adentro, si es que crezco lo suficiente, ya, como que ya no veo que más agarrar, si este lugar se ve un poquito más cerrado, no se de donde salieron esas cosas, pero salieron, plantitas, plantitas no las puedo agarrar todavía, plantitas están muy grandes para mí, ah, por aquí puedo subir, que hay, que hay, que hay, hay platos, volteate, no puedo hacer eso, no sé por qué no me sale, ahí está, ok, pero igual no me ayudó mucho, los platos no los puedo agarrar, ah, sí, sí, sí los puedo agarrar, viento los platos, perrito eres mío, véngase para acá, dogue, esas plantas no las puedo agarrar, ok, se acabó la canción, sí, ya, ya, ok, así los puedo agarrar por acá, muy bien, cangrejo, coté mucho, cootero, cootero. Ya sé que si quiero agarrar a ese cangrejo que está ahí tengo que agarrar todo el sartén. Te queda un minuto. No, no lo voy a lograr. Falta un minuto y todavía no crezco. Lo suficiente. Kleenex. Voy a tener que repetir esto. Conejo violinista. A ese sí lo puedo agarrar. No, no. Voy a perder. Game over. Game over, man. Debería de poder agarrar esas plantas. Ya se ha agarrado antes. ¿Puedo subir más? A lo mejor puedo subir más. Pero no me sale esa cosa. Ya perdí. Sí, tiene una pinta increíble, aunque también algo inquietante. En fin. Tomemos el delicioso barco iris de vuelta. Vomita. Vaya empacho de cangrejos. Da un poco de asco. En fin. ¿Qué? ¿109 cangrejos? Bien. Maravilloso. Maravilloso. Ya está. Es todo lo que queríamos. Cangrejos, cangrejos. Un mar de cangrejos. La gloria cangrejera. Tiene una pinta de lo más apetitosa. Estamos a un paso más cerca de lograr el mejor firmamento de todos. Uy. Se nos hace la boca agua. De acuerdo. Vamos a lanzarla al cielo. Pensé que había fallado. Está cáncer, 81%. Oh, ya lo siento. Siento el cosmos. Cáncer ha vuelto a la carrera. Qué pintaza. Sí, se me hace que me había faltado hacer eso. Vamos a intentarlo otra vez. A ver si puedo hacerlo más grande. Aunque me imagino que ahí el objetivo es hacerlo 100%. Pisis. Aquí está el cangrejita. El objetivo será más tener el 100% de los cangrejos. A ver. Vamos a agarrar todos los cangrejos que se puedan. Pues si no agarro todos los cangrejos de aquí antes de salir. Me va a faltar. No emp1, m0s. Porque ese no es un cangrejo. Vamos a agarrarlo. Nos aporte el tamaño. Ok. Pi, 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 pi. Volteate, volteate, volteate. Hay que recordar que por aquí podemos entrar... ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Baja Baja Ok, no baja Allá abajo Véngase para acá, cangrejito Ya fueron todos los cangrejos de aquí adentro, ¿verdad? Parece que sí Vamos a ver Aunque no sé si chocar me está haciendo perder cangrejos ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde volte? Gracias por las campanas Ahora no sé si esos pilares me pueden hacer subir Y agarrar otras cosas que me falten allá arriba Que tenga que esperarme ahí a que suban los pilares Y que me lleven con ellos Vengan cangrejitos, vengan ¿A dónde van? Amigos Ok, vamos a agarrar estas cajas de la esquina Ah, son revistas viejas Nada que ver con los monos Cangrejo, cacerola No puedo hacer eso No sé por qué Como que tienes que hacerlo muy exactamente Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Y luego me voy a un lado y fallo El perrito ese tiene un cangrejo A ver, me puedo Me quiero quedar aquí A ver si me sube Ándale, sí, sí me subió Ah, si era para eso Eso Aunque sí Aquí había más cangrejos Y más cosas que agarrar Soy todo un genio Ya podría agarrar al perro A ver si que todavía no Está muy justo de tamaño Vengan cangrejos Vengan Aunque no sé si tengas que conseguir el 100% de los cangrejos Para hacer 100% del juego O algo así Imagino que ese es el sentido de esto Suena difícil Como que tienes que estar muy atento a todo lo que puede pasar Cómo es que está ahí Máscara de no sé qué Violinista Esta que cierra la puerta y la abre Me había faltado entrar acá Y a lo mejor necesitamos ser lo suficientemente grandes para agarrar la tele Para agarrar el cangrejo que está debajo de la tele Eso parece ser el caso Vamos a agarrar el que está aquí arriba en el salón Aquí hay otro rival del letrero este Ahí está otro ahí arriba Volteate Y aquí en S1 hay muchos Es que no sé cómo hacer que se suba Ahí está Quería agarrar el que abre la puerta Ahí está Pero bien todos los que están ahí adentro de la casita No los puedo sacar Tendrás que hacer algo especial para que salgan O tendrás que agarrarlos rápido Conforme se salen ¿Cómo agarré el perro la otra vez? Deja ir desde acá arriba A lo mejor si va Súbete No puedo hacer esa cosa No sé por qué no me sale Eso, ahí está Ya me subí Ya me subí Ya me subí Ahora sí Vóltate Así es ¿Dónde está el perro? Aquí está Ahí está Me queda un minuto La tele está muy grande Todavía faltan todos los que están ahí adentro Gamba a la parrilla Bueno, yo creo que me voy a tener que conformar con que esté feliz el rey del cosmos Que sacar el 100% va a estar difícil Ahí está Cangrejo azul Peine Tijeras Tijeras Sí Tiene una pinta increíble Aunque también algo inquietante Se ve como se mueve bien raro Ok Lo hice casi igual En la anterior conseguí 263 Y ahora 269 Y solo un cangrejo extra Es mejor que la otra Así que vamos a hacerlo No sé para qué sea el polvo estelar No, era mejor la anterior Ok, me confundí creo Ok, entonces A ver, ¿qué sigue? Tenemos Piscis Tenemos Cygnus Tenemos Osa Mayor Porona Burial Géminis Piscis Cygnus Osa Mayor Ok Entonces yo creo que hacemos otro de esos en el siguiente episodio Otra estrella Otra constelación más bien Bueno, gracias por ver Espero que les haya gustado Continuamos Katamari Damashi No sé cuál vayamos a hacer después No sé si Cygnus O Osa Mayor O algo así Pero hey Ya veremos Gracias por ver Continuamos Nos vemos la próxima Salve Bye